DIMENSIÓN DESCONOCIDA DIMENSIÓN DESCONOCIDA DE YOUTUBE DIMENSIÓN DESCONOCIDA DIMENSIÓN DESCONOCIDA DIMENSIÓN DESCONOCIDA ANTERIORMENTE SI DICE 100% REAL ES REAL VEAMOSLO PARA SABER LA VERDADERA RESPUESTA Uy como rayos vas a matar a un ete con una pizla que usa mi mamá para limpiar el coche, hay que estar fuertemente menso para creerlo. ¿Qué forma de hacer perder el tiempo a personas q realmente nos interesa este tipo de eventos pero por mi parte acerca del video no vale para pura pinche verga todo esto es una farsa? Bien los tienen considerados que son unos pendejos así como me tome el tiempo para ver su porquería también me lo tomo para decirles que chinguen a su madre. Llámame a Mel Gibson, el hará un mejor trabajo. Ya lo decía yo desde que empezó el video, van a salir con sus mamadas. El arma es una cagada eso sirve para tirar agua. ¿Era necesario vestirse de bolsa? Parvio gente quienes se creen esos boludos para estar molestando en la casa de te, parecen policías. Esto estoy contigo pues puedes demandar a esos puntos por allanamiento de morada contáctame a mi balbananero. Que gilazos porque no se fijan si tienen cerebro con esa lavadora entre ustedes pero introduzcanselo por el ano, hagan un video, súbanlo y a lo mejor da mas risa que en este video pedoro. Lo que es muy claro es que el equipo que usan es de alta tecnología, y efectivamente el que entró en la casa fue sometido a un experimento banal, ya que el hongo entró por el culo y le salió por la boca. Perdí 4 minutos 23 segundos de mi vida viendo esta porquería. Posdata. Metete tu arma ectoplasmática por la raja. Este video se llama... Ve esto sin reirte. Cuidado amigos, al final sale la cara del exorcista pero no se preocupen porque le quité el audio al video. Así que veámoslo. ¿De qué rayos se supone que debo reírme? El video es tan mierda que me lo detecto el antivirus xd. Y que si te masturbas todos los días. Esquerano. ¿Otra pantalla plasma? No puede ser, este es el video uns chistoso que jamás haya visto. Me recagué de la risa, me caí de mi silla, rodé por el suelo xdd, en serio solo miren esto es divertidísimo como cambian los colores de fondo y esa cara de pendejo xdd fue tan divertido y... y... no ya en serio que mierda. Amo estos videos xdd porque puedes mandar a la reputisma madre y insultar todo lo que quieras en varios idiomas al estúpido mal nacido que nos hizo perder un minuto de nuestras vidas, lo que nos recomendó el psicólogo agente, insultar a esta gente. ¿Sabes de que me reí? De lo estúpido que es el que puso este video en Youtube y no sabe que la barra del video existe y de que una imagen de una cara está haciendo un gesto que dura 47 segundos al final no pase nada, y de que puedo hacer que un asmático muera jajajajaja de horrega si es cierto, no lo miren si son asmáticos. Oye dame ketchup, a no eran tus dislikes jejeje, buen intento, pero con los cuadraditos de la pizza de video me di cuenta. Hay que estar enfermo para reírse con esto. Menuda mierda de video. Esto no tiene gracia y lo de la niña del exorcista o la mujer o la puta o lo que sea. Esto ya lo había visto en sigue el punto rojo y el coche blanco. Se nota que eres un pollo y esto no asusta ni a una niña de 5 años, y se nota que eres un niñato de 13 años payaso de mierda, que te den por el culo. Un chiste, van dos putos en una moto y vas y te caes xddddddd maricón. Chinga tu madre peña nieto. Este video se llama... Diablo en el cementerio 100% real. Por favor amigos deseenme suerte, dice 100% real así que por fin vería un ser sobrenatural. Marcar como inadecuado. Seleccionar un motivo. Spam, engaños, fraude. Enviar para revisión. Pulgar arriba. Fuck you! Prueba irrefutable de que hay personas que solo tiellen mierda en lugar de cerebro, utiliza el espacio para algo productivo, pendejo. Ojalá se le aparezca el diablo y le meta el tridente por el culo este mariconazo. Idiota, tu sentido del humor es como una patada en las bolas. Por personas como las que hacen estos videos es que aprueban el aborto. Y que esperabas que la gente te celebre tus idioteses. Sentido del humor es un irrisada y solo un idiota como tu se puede reír de eso. Manita arriba si le quieres meter la carretilla esa por el asterisco sucio al que subió este video por hacerte perder segundos de tu vida. Búscate una novia o en tu caso tal vez sería una lo más que lograrías una muñeca inflable. Oigan no tienen que ofender a su madre pero manita arriba quien piense que el cabrón de este se va a ambar a cogerse mujeres y le cobran por montar oionadas para que le chupen su maldita verga. Este video se llama... Ginete del apocalipsis aparece en Villamontes. Veamos el video. Esta es la versión gay o qué? XD Sabía que iba a ser una estupidez. Esto es un insulto para los editores de videos. Deberías meterte tu laptop al orto. Porque no te metes ese caballo en el culo mejor si no tienes nada que hacer. Es increíblemente estúpido. Fuck you! Yo solo creo que eres un tonto. Este video se llama... Muñecos se mueven solos. Veamos si encontramos algo paranormal. Si van a hacer un video que sea más creíble desperdice 50 segundos de mi vida que no voy a recuperar, dedícate a la pesca de otro modo no sobrevivis. Prefiero creer en la moneda de 3 pesos. Pero que chupada de bolas es esa que pendejada se nota que lo pausan y mueven horribles muñecos que creyeron que tenemos 5 años busquense una vida lunácticos. Se hartaron de tus pendejadas y mejor se fueron a parchar. Jaja solo unos morros como ustedes tenerían un muñeco encuelado. Este video es más falso que las promesas de Peña Nieto. Así es como llegó a videos de mierda como este. Música, efectos de LSD, zombies que comen caras en UE, estifo metiéndose una lombriz en la nariz, bromas de televisión donde asustan a la gente, y por último viendo este video de muñecos moviéndose solos y escribiendo esto que acabas de leer a las 2.30 de la mañana porque sufro de insomnio. Y sin duda me voy a masturbar ya mismo. Que lo vea mausano el wey ese de cañitas, ellos si se la creen. No mames que querías hacer, ¿toy esto ni en la vida real o que? Tan grande si su inteligencia es superada por un perro. Acá abajo tengo algo que también se mueve vos quieren conocerlo solo tenéis que agacharse. Esto es mierda más mierda que ver a Justin Bieber en tanga. Mi muñeca inflable también se mueve sola cuando la grabo. Pues la muñeca salió corriendo por el otro wey que tenía la pija descubierta y pues se lo quiso meter pero la otra no quiso xp. Este video se llama... Nuevo fantasma en noticiero. ¿Será real? Para todos mi gratitud eterna y mi respeto. Es un orgullo el haberlos tenido a mi lado, quiero recordar también... Más falso que el pene de Justin Bieber. Más falso que la virginidad de Pamela Anderson. No mames, que miedo jajajaja el título verdadero sería... Huevón que aprendió a editar video, matate por favor le harías un favor al mundo. ¿Eres gilipollas? Quita tu estúpido video le haces un bien a todos, influyendo a la gente en que no subas más porquerías a Youtube. Metete el video en el culo maricón. Jajajaja es más falso que una pelea de Power Rangers. Esto es más falso que la verga de Calderón. Este video se llama... Fusión Real. Veámoslo. Hicieron mal la fusión por eso salió un gordo. Parecen que tienen ganas de ir al baño, y el último está con diarrea. Por favor dime cuál es el nivel de file de este video. Es de más de 8000. Bueno bueno este comentario ya lo conocen, solo lo muestro porque en realidad funciona y puedes obtener muchos links al ponerlo en un video de este tipo. Que pendejada, taparon la cámara con una mierda de papel y después sale otro pelotudo creyéndose Justin Bieber. Se transformó en el más pelotudo del barrio. Para ser honesto, sigue siendo mejor que Dragon Ball Evolution. Mierdeta. Este video se llama... Alguien real filmado al azar. Espero que sea real. Estúpido, que te viole Kalimba. Ajaja me pregunto si estás encantado de te viva amputeando por este video jajaja. Que gilipollas eres tío. Para subir esto, mejor estudia, sácate una carrera y abandona Youtube. Denunciado como spam. Hagan chismo. Verga cabrón como se nota que de niño te vio los fabiruchis y por eso quedaste tan bien ahora subes estas mamadas a Youtube. Y tan fina persona que se veía el fabiruchis primo. ¿Tú que opinas? ¿Con el fabiruchis? Seguramente debe tener una fantasía sexual con un extraterrestre, una orgía donde él es la víctima. Debe tener muñecos inflables en forma de extraterrestres, que triste amigo, en serio. Imbécil, más tecnología accesible, igual a racarabe. Siempre que haya 009 Sound System es una gilipollas de algún retrasado. Vete a la verga cabrón, tú vas a tener una uva en tu ojo, por el pinche putazo que te voy a soltar si sigues subiendo mamadas. Lo único invisible es tu futuro. Invisible te va a quedar el culo cuanto te cague a patadas. No se ve nada pinche peña nieto. Este video se llama... Jugador se le sale el pie en pleno partido. El accidente ha de ser catastrófico debido a que a las personas no les gustó este suceso. Oye amigo, el título está mal, debería llamarse, primera vez que uso mi cerebro. ¡Consiguete una vida! Ja 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 ja, ya quisiera yo dibujar así en Paint, ja 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 ja. XQ no te metes el Paint por donde ya sabes. Veo este video y a veces pienso que no es malo el aborto. ¿Pueden dejar de insultar? Déjenlo que el pobre no tiene vida. No vi el video pero le puse no me gusta porque se me dio la puta gana. Y a mi que me joden Youtube con la huevada de copyright por poner Jimmy Hendrick subtitulado. No se porque a este hijo de perra no le joden por imbécil. Anda a buscar su pie y metetelo en tu culo. Tan falso como tus testículos. Este video se llama... Trágatelos tierra. Misterioso título con misterioso contenido. Lo veré a ver si la tierra se trae a alguien. Me gusta. Me gusta el video barático pero bonito. ¿Qué fue esto? Puta madre 12 segundos que pude haber gastado salvando vidas, construyendo escuelas, alimentando a los pobres, no en cambio me puse a ver este video. Mejor que la tierra trague al que subió este video. Yo no te pido que me devuelvas los segundos perdidos. Pido que te mueras en unos segundos maldito pedón. Tienes que ser de otro mundo porque no creo que en la tierra exista alguien tan pendejo para colgar esas putadas por bafora no lo hagas idiota. ¿Por qué trágatelos tierra? Solo querías que viéramos tu video para esta cagada. No deberías ser vargas vargas, si no vales verga. Pasos para este video. Esperar que se te baje el... No me gusta, mentarle la madre al dueño del video, marcar como inadecuado por contenido repulsivo, mentar de nuevo la madre, fin. Hola, vengo a poner un no me gusta y paso a otro video, adiós. Y ese wey es peli pendejo. Este nuevo Youtube, parece la dimensión desconocida, está viendo uno un documental de National Geographic y termina viendo videos sin sentido y sin importancia. Listo. Le he dado un me gusta y lo he marcado como inadecuado. Post data. El que subió este video que se vaya a la verga. Este video me cambió la vida. Ya lo marque porque fomenta el terrorismo. No entendi. ¿Ella le chupó el pene a el? Ja 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 supongo que si, dicen que ella se llama Tierra, y por eso el titulo del video. Entonces en el supuesto que planteas, el lechurros mecánicos en la boca a ella, ella se llama Tierra y por eso el le dice a ella, tragatelos Tierra. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado esta quinta parte y ya saben, habrá una sexta parte dentro de dos meses. Agradezco todas sus recomendaciones aunque no hayan aparecido. Pero he de informarles que al hacerlo de esta forma tengo que ver todas sus recomendaciones y ver muchos comentarios de estos, así que para la siguiente parte no tomaré la mayoría de estas recomendaciones porque me estreso y espero que lo entiendan. Nos vemos en la siguiente parte amigos. Se despide ridiculeando. Música 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 Música